y a veces el tema de los que a mí no me gusta que me hable entonces vengo yo y le digo ay ya jenny porque no quiero porque ya está la ropa si uno no se la lleva no la lleva y le digo a la melisa la voy a dejar a que esté la ropa a ver hasta dónde vas a ver hasta cuál es el colmo ya entonces jenny porque eso así pues porque si a veces no te ponen a pensar vos me gustaría ser diferente porque no sé si pudiste cambiar una cosa porque nunca puedes cambiar otra pues eso nunca lo ha pensado imagínate que vaya vos no haces como te digo prácticamente nada físico así de nada o sea usted ha tirado a la desgracia qué pasa si vos quieres dar una corrida de aquí no está el chucho o llegamos y no está allá y ahí bueno era así pero es porque usted prácticamente tu mentalidad te ha dejado así como que yo ya no soy para eso y ahorita de salud está está en un momento bien que no has caído bueno a veces me dan ganas de noche a veces me dan ganas de mensajearle porque yo casi no duermo el dolor de espalda no sé qué diablo tengo entonces la silvia de poco fue a hacerse una ultra y le hallaron que tiene con piedras en los riñones entonces me dicen de hacerte la porque voy a detener porque te agarra igual y a veces digo yo no voy a ir a trabajar porque hay mucha leña y todo pero o sea pues sí pero eso eso también vaya chivo si sentimos el estia que te cuesta ir al doctor pero ni siquiera para ir al doctor quiere salir jenny ese problema a veces la nadie yo soy testigo que te dice yo le voy a pagar jenny la medicina la consulta y todo yo te llevo yo la llevo y boni aún así pues sí pero mira ayer salió yo necesitaba dinero va porque tengo gasto y entonces me dijo ella me mensaje yo cuánto quiere yo le dije tanto donde me los trajo y cree que no me va a decepcionar eso también a mí pero porque mi mentalidad me falla yo ya no fui para donde iba yo iba a mirar cama y fue bien bien loco me puede pensar en todo lo que me hace daño y entonces vine yo y entonces dije no no puedo seguir manejando así entonces di la vuelta y me viene crees que no es media yo cuando la nayeli sale mira falta de tu mente niña tener cuidado no vaya a ajustar un día de esto y te vaya a ir a cuando ella sale y cree que yo me quedo bien porque sea como la nayeli de loca sí porque si tiene tipo de mentalidad o en el teléfono distraída en el teléfono escuchando música y es lo mismo que va cambiando las canciones y ahí va a distraída solo de esa pan ayer y tengo descargada yo te conozco demasiado hija yo sé que sí sí cuando estás haciendo ejercicio ahí va a cada canción la va cambiando no digamos si va por sola por allá no sé cómo es ella que a veces la que ha dicho que está siendo bien y como todos estén descansados no estaba pero no pero está descuidando de la puerta no pero si este por eso mejor me regrese no seguir mi camino wow entonces jenny que te parece le escribía a nada voy a voy a ver si puedo decir yo decirle en vez de henry decirle a tu tía que puede hacer el cambio todavía y que no vayas dejamos a henry castigado y estábamos o si no se puede hacer el cambio también porque yo creo que la señora ya está ya la tía enano ella podría haber rapidito un cambio no es seguro porque no se sabe si te dicen si antes de alistar las cosas y te vas bikini traje baño lo mismo pues pero como traje baño le llaman a lo que son más de así de como de señora y así para ella y bastante para la jenny bastante de tipo de que pertenecía nada no ahorita era pues gastos pagados ay dios mío pobrecita como usted me dice a veces quisiera tener una varita mágica para cambiar tu mente cabal a ver cómo me gustaría chico como vamos aquí 24 hoyos démosle pues me voy a ir de aquí me voy a quitar la ropa y en tanga voy a llegar pero te hagamos esos 24 hoyos pues porque le dimos cuatro cuatro líneas seguidas en esto con esto se llevan los otros 24 si camarada en esto ya vaya porque dejando el 24 hoyos listo la jenny con las otras vías que no van a ir y el chalito que no hay cuatro líneas seguras hay tres pitas que vamos marcando nosotros y ellos dicen que han hecho cuatro ellos tienen razón pero hay que ver bien porque la jenny solo desastre basar de la norma creen que no me hagan bien en vos vieja no no yo también yo en quien confía en la ney de en el chalito en aquel talle confiar yo voy a quedarte encargada y quien manda a hacer la ney digo a cuidarla así veo que estaba el cuidandero porque va a ser la encargada del chalito y de la ney pero va a ser encargada a la diana va a ir te traigo a la mexicana y a la y maris papá y a la llany mi respeto para la llany si hace que venga la mexicana y la llany si no va a haber nadie que va a estar haciendo en la sede si ahorita no hay nadie ya tendrían que tener la limpieza hecha la comida de todo para allá y vos nos quedes gracias a la cuca buscamos el bikini a mi buscamos buena mañana a mi me dio a la casita como la melissa me dio a la ropa porque yo si quería ir y saco una barbaridad de ropa así pero no la hizo toda y me quedo sentadita así la mochila en medio y doblando la ropa que no va a acabar el día mi hija y me pone unas 20 bolsas para vomitar de vos mira que amo hasta eso saco de la jenny a ver de vomitar no 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 y eso va a peche para enseñar a ver cuantos vallos van de verdad cuantos si de verdad ya habis contado y todo yo tampoco he contado su chambre yo lo he contado dos veces ah vaya porque ya hay a rato ya hay a rato y con esa máquina como pecado sería que no el problema es que no se puede ir de su del hoyo y así ah no hombre exageradísimo así como está de húmedo y barroso así como está de húmedo y barroso ya ya la compré ella pero miren también los que nos van retrasando ahorita es de que vaya si van a esto nos oye porque tenemos que ir esperando porque como van moviendo la pita y moviendo la pita entonces hasta que van a bajar la pita es que lo que pasa es que hay una sola máquina por eso es que se atuvieron porque se hubieran dos y anduvieran dos haciendo la línea dos abollando dos abollando, dos haciendo líneas dos grupos previamente ya estuvieron afuera dos hay dos y que hay dos hay más de 100 no contamos 200 que eran 203 es que yo pensé que los joyos habían contado y ya sabían cuantos y acabamos de contar todas las tuertas ah no conté dems 32 y el que pasa pero con otras sortos se van ¿cone los tratos? Cabal, le hagan más hoyos con las máquinas ¿Qué afecta a hacer un hoyo más? No, hombre, esto me da pena ahora Antes me da pena tener uñas Y voy a dar las chucas y no a limpiártelas Pero es que sí me da limpio, pero como andaba aquí Ah, cierto, cierto Cabal Ya se ven manos de mujer No manos de niña o niño De ocho años que come las uñas Cuando tenga mi chico ya voy a poner Tomar fotos así con esto Ah, qué lindo Oh, wow Ah, es cierto Jenny, vos sos responsable Ah, sí, pues sí Pero, ajá, cierto, cierto Es bastante Ah, pues sí caben más Yo ya le dije a mi mamita, una muerta La primera que no me haga caso Es con Tom Pero tiene que darle ejemplo, vieja Mientras no terminen los hoyos no nos vamos chicos Y ya la hora de cambra se nos está acercando ¿Qué hora son? A dos se van a hacer ya Falta 24 minutos Tienen que ir a almorzar y tienen que ir a preparar sus maletas ¿Entonces tenemos que poner en las pilas todos? Claro Lo malo que uno está trabajando Exacto, eso digo yo Por ejemplo, vos mirá Lo haces en las paja A ver, discúlpeme Pero si se han dejado de mis manos Desde allá vengo Desde que empecé el primer turno Pero lo haces mal Es el problema Miren Un montón de veces Ve si así no es Ve si así no va bien Ay, pero lo estoy haciendo Pues sí, pero es que tienen que hacerse las cosas bien desde el principio ¿Tienes una colaboración? ¿Va a ganar? No Yo sé que no es por mí Arreglame la milpa, desgraciado Arreglame la milpa Arreglame la milpa Mira que ya valen dos horas cada matita de esa Sí, lo había visto Ahí hicimos dos, es linda y rápido, veo Ah, pero no ustedes, la máquina Pecado que no, mirá, veis Solo se... Ahí va para abajo Eso es chiche, va Rápido Pobre ese desgraciado Sí, pero no, tanto de esos 200 joyitos con eso No, no es nada No, no es nada para nosotros No, pero otra vez Cuando vienen solo a hacer la paja Sí, pero por qué fue Porque ustedes ni quisieron ir al cine Cuando todos nosotros por el cine ¿Ustedes qué dijeron? No, vamos a ir a ver la chava No, no vamos a quedar No, no, no A mí me dijeron que usted es una chambonada Bien hecho Ahí que no, no trabajan bien juntos Ahorita le falta la mitad ¿Usted sabe? ¿Qué es el creyente de la huerta? ¿Ya lo vamos a mandar a usted? Ahí está saldía, ya la voy a traer No, ya le vamos a ir Acúbrese que la misión es esa, papá Si ya están los joyos, sí, si no, no Porque ya tenemos que irnos Ahorita mismo